Hola Richie, ¿querías hablar conmigo? Pimpoyo, mi querida Pimpoyo, atraparon al pelícano Podrían estarnos siguiendo, hasta incluso podrían estar aquí Pues ya salió el sol Richie Siempre ha habido otra ¡Te odio Richie! Pimpoyo, cuidado ¿Sueles esperar un par de horas a que llegue la crisálida Pimpoyo? Y después de eso estaremos en un lugar seguro Pase lo que pase, ¿nos tenemos tú y yo?